Muy bien, vamos a platicar el día de hoy de Chicharito, definitivamente hay noticias que platicar de este jugador, Javier Hernández Valcázar, quien sí, ya ha tenido actividad nuevamente con el equipo de Guadalajara. Vamos a hablar del tema de su situación, el reaparecimiento que tuvo, vamos a estar hablando del tema también de los Pumas, que bueno, fue un partido interesante. Aparte, hoy hay que tener enfoque en lo que serían los siguientes partidos para el equipo, de hecho, pues bueno, sabemos perfectamente que Chivas tendrá el siguiente partido contra el equipo de Cruz Azul, un duelo que también vamos a estar platicando porque se iba a hacer en el Estadio Azul, pero bueno, finalmente, por alguna misteriosa razón, la directiva y obviamente pues quien encabeza la liga mexicana, dijo, como que le caben más personas a la Azteca, está recién renovadito, le dieron la marita de gato y por si fuera poco, pues Chicharito sí llena los estadios, ¿no? Un buen punto, una opinión personal, pero bien, pues bueno, Chicharito realmente un jugador importante, Chivas le gana a Pumas 2 a 0, Chicharito entra ya hasta los últimos minutos, era algo que ya se desesperaba, se veía venir, y bueno, ¿no? Finalmente, pues el equipo trabajando, trabajando muy bien, esa es la realidad hoy del club, ¿no? El equipo sabe cómo trabajar, me parece que el Pocho ha hecho un trabajo increíble en esta cuestión del tema defensivo y de ataque también, como goleador se mantiene y la verdad es que creo que es una pieza importantísima dentro del terno de juego y para el profe. Bueno, vamos a estar analizando hoy un poco en cuanto al tema de Guadalajara, digo, definitivamente el equipo de Chivas sigue aportando muchísimo, sigue siendo un equipo con excelente nivel, definitivamente algo increíble, y vamos a ver qué es lo que depara, ¿no? Javier Hernández muy conmovido por las palabras, era algo que ya se veía ver, hay un tema importante, ¿no? En cuanto al tema de Javier Chicharito Hernández, una pieza súper interesante, y bueno, lo que hace en la cancha fue muy poco, pero poco a poco le estaremos viendo bastante ahora para los siguientes partidos, ¿no? Entonces sí, Chicharito la verdad una pieza, una joya importante en esa situación, también junto con ella en las últimas horas, quisiera ser muy franco en lo que se veía hoy por parte del club, y digo, ¿no? En las últimas semanas se había estado platicando muchísimo hoy de la situación de si Javier Hernández iba a debutar con Pumas, bueno, en red de debut, no lo sé, o iba a jugar con el equipo de Cruz Azul, la cuestión es un tanto diferente en este momento, Chicharito pues va tomando ahí sus habilidades, va siendo más querido, va, Gago lo va a llevar poco a poco, saben que viene de una lesión y es algo que él ha dicho que no, no ha sido para nada sencillo, entonces, pues lo van a estar trabajando de ahí de a poco, ¿no? Ahí de a poco, vamos a ver cómo le va el tema de Chicharito Hernández, quien regresa a Guadalajara, una joya, una pieza increíble, y vamos a ver cómo le va, ¿no? Se vienen partidos muy interesantes, partidos contra la América, partidos con, van a venir tres juegos en menos de 40 días con la América, un partido contra la Cruz Azul, va a ser una rinda de partidos interesante, ¿no? Al menos es lo que hoy se viene, vamos a ver qué otras noticias hay referentes al club, por lo pronto también hablar del tema de la convocatoria, porque sí, hubo algunas convocatorias, o al menos sabió mucho la convocatoria, el tema del Pocho Guzmán, que está en la lista preliminar de la selección mexicana, por el tema del Jimmy Lozano, pero ya nuevamente el Pocho está ahí, nuevamente, ¿no? Está nuevamente ahí colocándose, lo quieren llevar definitivamente, lo quieren llevar al Pocho, a la selección, Jimmy Lozano lo ha llevado en la prelista, hay que recordar que son 60 nombres, pero que definitivamente pues todavía falta ahí que se dé la autorización, pero pues bueno, ¿no? Pues ya la información que tenemos en este momento, ustedes dejen aquí abajo, sobre qué, lo que piensan, y pues ya nos vemos de igual manera en otra de estas emisiones, ¿no? Pues sí, se vienen temas súper importantes en el tema de Chivas, y bueno, nos vemos en la próxima, cuídense bastante, y hasta luego, chao, chao.